Hola a todos, bienvenidos una vez más a Toc, amigos, a todos ustedes que nos están escuchando en casa, viendo en casa, es hora de aprender inglés, it's time to learn English, it's time to talk y en esta tarde tenemos un invitado especial, está con nosotros Cristian Ramírez y él nos está acompañando pues el día de hoy, es estudiante de la Universidad Técnica del Norte y va a estar interactuando junto a ustedes y aquí en el programa conmigo en el aprendizaje de este fabuloso idioma pues que es el inglés que se habla en todo el mundo y les vuelvo a decir que el inglés como se habla en todo el mundo pues es el más fácil de aprender, es mucho más sencillo que cualquier otro idioma, el inglés, recuerden que este programa pues es un programa que se elabora en la Universidad Técnica del Norte con la finalidad pues de llegar a ustedes a la comunidad del norte del país, promover en el aprendizaje del idioma del inglés y vamos a arrancar pues con la pregunta de esta semana que está muy fácil, está muy sencilla, es where are you? y para esto le voy a pedir a Cristian pues que me ayude a repetir y en casa vamos a repetir junto con Cristian where are you? where are you? where are you? otra vez más, where are you? very good, where are you? y pues y qué significa where are you? sabes Cristian qué significa eso? y dónde estás? muy bien, dónde estás? where are you? where are you? y vemos al niño que está ahí utilizando unos binoculares para tratar de buscar dónde estás tú, where are you? y vamos a analizar y algunas respuestas en las cuales voy a dar una localización en dónde me encuentro yo, puede ser en el trabajo, en clase, en casa, vamos a ver cómo se dice esto cuando alguien nos pregunta where are you? where are you? así que vamos a ver la primera respuesta, ok, where are you? y la primera respuesta dice I am at home, ayúdame a repetir la respuesta Cristian, qué te parece? I am at home, I am at home, ok, ahora vamos a realizar la pregunta y tú me respondes, ok, where are you Cristian? I am at home, perfect, una vez más, I am at home, ahora quiero que tú me realices la pregunta y yo te voy a responder, where are you? I am at home, y eso es lo que les preguntamos a ustedes en casa amigos, where are you? y eso es lo que tendrían que responder, I am at home, ahora, cómo se diría estoy en el trabajo, sabes cómo se dice estoy en el trabajo Cristian? I am in the work, ok, I am in the work, vamos a ver a continuación cómo se diría estoy en el trabajo, ok, where are you I am at work, where are you Cristian? I am at work, perfect, I am at work, ahora, y qué sucede pues si estamos en clase, estamos en el colegio y queremos decir que estamos en el colegio, ya no queremos decir estamos en casa, no estamos en el trabajo, cómo se diría estoy en el colegio o estoy en clases, vamos a ver a continuación cómo se diría eso, ok Chris, where are you Cristian? I am in class, ok, hagámoslo una vez más, where are you? I am in class, very good, ahora pues quiero que tú me digas o me hagas la pregunta, where are you? I am in class, y como tú sabes pues estamos aquí en class and talk, I am in class, where are you? Where are you? I am in class, ok, I am in class, ok, tal vez te preguntarás Cristian si se dice where are you? Bueno en inglés no se puede decir tanto where are you? Depende de la tonalidad que quieras decir, where are you? o where are you? si se puede hacer, ok, te voy a decir una vez más, where are you? I am in class, ok, you are in class, and you are in class too, ustedes también están en clase el día de hoy con talk y vamos a continuar con el programa y el tema del día de hoy tiene que ver igual con la clase, vamos a ver el día de hoy un tema relacionado un poquito a gramática y tiene que ver con las respuestas cortas cuando estoy utilizando el verbo to be, el is, you, you, you are, ¿cómo son estas respuestas cortas y para qué se usan o cómo se utilizan y para quién se utilizan? Vamos a ver pues el tema del día de hoy, el tópico del día de hoy es, is David in class? Ayúdame a repetir Cristian. Is David in class? Is David in class? Una vez más. Is David in class? Ok, y que crees, is David in class, yes or no? Yes, he is. Yes, he is in class, ahí le vemos pues que está en clase, vemos pues que estamos iniciando esta pregunta con el is, is David in class? Y vamos a analizar a continuación otras preguntas para ver con qué verbo utilizo, perdón, con qué sujeto utilizo is, con qué sujeto utilizo are, is es para singular, habíamos visto en la clase anterior y are es para plural, ¿verdad? Y para reafirmar estos conocimientos veamos los siguientes ejemplos. Ok. Is Alan sick? Ok, is Alan sick? Te voy a pedir que me ayudes a repetir la pregunta Chris. Is Alan sick? Is Alan sick? ¿Y qué te parece en la foto? Is Alan sick? No, he is not. He is fantastic. Ok, practiquemos la conversación Chris. Is Alan sick? No, he is not. He is fantastic. Very good, vemos en la foto pues, he is fantastic. He is not sick. He is fantastic. Y eso que tenemos ahí el no, he is not, se conoce como respuesta corta. Is Alan sick? Estoy diciendo no. Y ese he is not hace relación a él, a Alan. Ok, vamos a ver más adelante un poquito cómo explicar ese he, por qué está ahí ese he y por qué voy a poner un she o un day en esas respuestas cortas, lo vamos a analizar después en el pizarrón. Pero antes sigamos con otro ejemplo para que ustedes puedan observar más en detalle cómo es esto de las respuestas cortas. Vamos con el siguiente ejemplo. Y es una pregunta diferente, dice, is Anna at work? What do you think? Is Anna at work, Christian? Yes, she is. She is busy. Very good. Is Anna at work? Yes, she is. She is busy. Y esta es una palabra nueva pues que les voy a pedir que tomen nota ahí en casa. Busy, busy significa ocupado o ocupada. Is Anna at work? Yes, she is. She is busy. She is busy. Ok, ella está ocupada, vemos que estamos poniendo este pronombre she, she se refiere a Anna. Is Anna at work? Yes, she is. She is busy. Este yes, she is es la respuesta corta a la pregunta que tenemos ahí. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta pues está en plural? El siguiente ejemplo que vamos a ver a continuación, Christian, tiene que ver cuando ya no tengo, o por ejemplo, Alan, is Alan sick? O is Anna at work? Vamos a ver cómo tengo que hacer la pregunta si tengo dos personas implicadas en la pregunta. Cuando tengo un sujeto en plural y ahí está la respuesta. Mira, la pregunta empieza con are. Are Sue and Katie at home? Ok, repite conmigo la pregunta, Chris. Are Sue and Katie at home? Are Sue and Katie at home? So, are they at home? No, they are not. They are in class. Very good. No, they are not. They are not at home. They are in class. Y mira que ese day que tenemos ahí pues está representando a Sue y a Katie. Ok. Are Sue and Katie at home? No, they are not. They are in class. Ok. Ya habíamos visto entonces para decir, yes, he is. No, she is not. Y ahora estamos viendo decir, no, they are not. ¿Qué tal si vemos otro ejemplo para reforzar un poquito más? Ok. Vamos a ver. Ok, mira, ese niño está gracioso ahí. Dice, is Pablo at the library? Is Pablo at the library, Christian? Yes, he is. He is happy. Very good. Is Pablo at the library? Yes, he is. Ahora dime una cosa, Christian, ¿a quién crees que representa ese he que vemos ahí después del yes? Representa a Pablo. Very good. Yes, he is. Is Pablo at the library? Yes, he is. He is happy. Very good. Yes, he is. He is happy. Y antes de pasar pues al pizarrón, quiero analizar con ustedes el último ejemplo antes de desarrollar un poquito más acá el tema. Vamos a ver otro ejemplo en plural. Ok. Tengo otro ejemplo en plural y recuerdas que cuando estoy hablando en plural tengo que utilizar el verbo are. Ok, quiero que me ayudes tú a leer esta vez la pregunta. Ok. Are Marco and Isaac in the cafeteria? Yes, they are. They are hungry. Una vez más, una vez más Marco, te iba a decir una vez más, Christian. Are Marco and Isaac in the cafeteria? Yes, they are. They are hungry. Y este day que tenemos ahí, ¿a quién representa, Christian? Representa a Marco y Isaac. Very good. Good. Good job. Good job. Bueno, esos fueron los ejemplos que estuvimos, estamos viendo pues el día de hoy. Y les voy a pedir a ustedes que me acompañen un poquito. Vamos a desarrollar este tema en el pizarrón. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a desarrollar este tema de las respuestas cortas del yes, he is, no, he's not, etcétera, en el pizarrón. Ok. Estábamos viendo que para realizar una pregunta con este verbo, el verbo to be, teníamos dos formas. Si voy a hablar en singular, ¿cuál verbo utiliza si voy a hablar en singular? He o she. Verbo, verbo, ¿te acuerdas? Is. Exacto, exacto. Voy a utilizar este verbo. Is. Is, si es que voy a hablar en singular. Y si voy a hablar en plural, ¿te acuerdas? Are. Exacto, voy a utilizar el, el are. No se olviden, esto es muy importante. Si voy a preguntar de una persona en singular, por ejemplo, voy a decir, Christian está en clase, estoy diciendo, Christian está en clase, estoy hablando de una sola persona, de Christian, voy a utilizar este verbo to be que está en singular, is. Y si voy a preguntar de algunas personas, pues voy a decir, por ejemplo, Christian y Guillermo están en clase, estoy hablando de dos personas, voy a utilizar este verbo are que está en la forma plural. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente después que pongo el verbo, aquí tengo que poner la persona o de la que voy a hablar. En este caso voy a hacer una pregunta, voy a decir, Christian está en clase, ¿cómo diría eso en inglés? Is. Is. Christian in class. Very good. Entonces sería, is. Christian in class. Is. Christian. Y aquí, completo y digo, in. Class. Is. Christian in class. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero decir, están Christian y Guillermo en class, ahí cambia la situación, tengo que utilizar el verbo en plural. Y obviamente, como voy a utilizar plural, tengo que utilizar dos personas aquí. ¿Ok? Christian, ¿cómo diría están Christian y Guillermo en clase? Are Christian and Guillermo. Ok. Are Christian. And Guillermo. And. Muy importante este and. Guillermo. And Guillermo. In class. Very good. Are Christian and Guillermo. And Guillermo. And Guillermo. Ok. Entonces, vamos por pasos. Estamos viendo que si quiero hacer una pregunta en singular con este verbo, el verbo to be, el verbo ser o estar, tengo que hacerlo o en singular o en plural. ¿Qué significa singular cuando estoy hablando de una sola cosa de una persona? ¿Ok? Si es que voy a hacer la pregunta en plural, estoy hablando de dos personas o de dos cosas. Si voy a hacerlo en singular, tengo que utilizar el verbo en singular, es decir, is. Y si voy a utilizar el verbo en plural, tendría que hacerlo con el verbo are. Es muy importante. Singular con singular, plural con plural. Ahora, si tú recuerdas, Christian, había algunas formas de responder esto, ¿verdad? Puedo decir sí o puedo decir no. No. Es muy importante, Christian, y ustedes amigos en casa, que cuando yo responda sí o no, yo tengo que indicar de quién estoy hablando en esa respuesta. Si yo digo, is Christian in class, y quiero decir que sí, tengo que referirme que el sí está hablando de Christian, de él. Y habíamos visto algunos ejemplos en las diapositivas. ¿Recuerdas cuál era el primer ejemplo? ¿Cómo diría yo sí refiriéndome a Christian? Yes, he is. Perfecto. Entonces, aquí diría, yes, coma, he is. Ahora, hagamos una pausa ahí. ¿A quién se refiere este he que está ahí? Se refiere a Christian. Exactamente. Al yo poner este he, estoy hablando de Christian. Christian, si me preguntan, is Christian in class, yo digo, yes, he is. Este he es porque estoy hablando de Christian. En el colegio siempre nos han enseñado que se dice, yes, I do, no, I don't, yes, he is, no, he's not. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué dicen, yes, they are, y todos el he is, el she is? Es porque este pronombre que estoy colocando aquí es para referirme de quién estoy haciendo la pregunta. Ahora, Christian, ¿cómo diría la negación de esto? O sea, aquí diría, sí, pues, ¿está Christian en clase? Sí. ¿Cómo diría la negación? O sea, no. No, he is not. Perfecto. Entonces diría, no, he is not. No, he is not. Nuevamente, este he, ¿a quién está haciendo referencia? A Christian. Exactamente, está haciendo referencia a Christian. ¿Ok? Ahora, vamos al ejemplo de acá. Es algo similar a lo que acabamos de hacer aquí, pero voy a referirme ahora mi sí y mi no, voy a referirme a estas dos personas. Para referirnos a dos personas en plural, ¿te acuerdas cuál utilizaba, Chris? Day. Day, exactamente. Tengo que utilizar day, day, pues, ¿qué significa ellos? Y vamos a hacer la respuesta positiva. Y yo te digo, are Christian and Guillermo in class? ¿Cómo sería? Sí. Yes, they are. Yes, they are. Este day que voy a ponerle aquí. Este day, quiero que ustedes, amigos en casa, me digan, ¿a quién está haciendo referencia este day? A ver, Christian, ayúdales. ¿A quién está haciendo referencia este day? Hace referencia a Christian y Guillermo. Exactamente, es para no volver a repetir, yes, Christian and Guillermo are in class, solamente digo, yes, they are. Y de forma similar, ¿cómo diría no? No, they are not. Perfect. Very good job, Christian. Sería no, coma, they are not. Y nuevamente, insisto, este day, ¿a quién hace referencia? A Christian y a Guillermo. Lo mismo ocurre si estoy hablando de una chica, de una mujer. En los ejemplos que tenemos aquí, estoy hablando, pues, de un hombre. Christian, is Christian in class? Yes, he is. No, he is not. He, se refiere a él. En este ejemplo estoy hablando de ellos. ¿Qué pasa si quiero decir, por ejemplo, de una chica? Ok, voy a poner otro ejemplo. ¿Qué te parece, Christian? ¿Sí? Yes. Ok, vamos a hablar, ¿qué te parece si preguntamos de Morelia? Ok. ¿Cómo me dirías en inglés, Morelia está en casa? ¿Cómo sería? Is Morelia at home? Ok. Ahora dime una cosa. ¿Por qué dijiste is y por qué no dijiste are? Porque estamos hablando en singular de una persona. En singular de una persona. Y para iniciar la pregunta tengo que utilizar is. Entonces voy a poner, ¿es Morelia en casa? De igual manera que los ejemplos que habíamos visto anteriormente, hay pues dos formas. O digo sí, o digo no. Y el sí que quiero referirme a ella, a Morelia, ¿cómo lo diría, Chris? Yes, she is. Yes. She is. She is. Yes, she is. Y con este she que le estoy poniendo aquí, me estoy refiriendo a... Morelia. Morelia, ¿verdad? ¿Y cómo diría la negación? Quiero decir no, pues no está en casa. ¿Cómo sería? No, she is not. Perfect. Good job. No, she is not. No, she is not. ¿Ok? Y este she, pues que le estoy poniendo aquí, está haciendo referencia a quién? A Morelia. Exactamente. Otra vez me estoy refiriendo a Morelia. ¿Qué te parece, Chris, si hacemos y reforzamos un poquito más esto de lo que estamos viendo aquí con algo en nuestra computadora que tenemos aquí? ¿Ok? Así que les voy a pedir a ustedes, amigos, que nos acompañen en casa. Vamos a ver un poquito más. Vamos a realizar ejercicios en inglés, algo que es muy común encontrar en los libros de inglés que estudiamos en el colegio, pues en la universidad. Y vamos a realizar unos ejercicios. Ok. All right. Y no se olviden, pues, que si tienen alguna pregunta, alguna duda, al final les estaré dando la dirección electrónica a la cual nos pueden escribir. Ahí aquí tenemos. Ok, estamos unit 2 in class. All right. And we're there. Ok. Vamos a hacer un poquito de esto. Ok. Y en la clase anterior, pues, habíamos visto cómo preguntar dónde está alguien. Ok. Vamos a recordar un poquito de eso. ¿Qué te parece? Ok. Yo te voy a hacer una pregunta en inglés y tú me vas a decir la respuesta. Te voy a hacer la primera pregunta. Y ustedes, amigos, en casa, ayúdenle, por favor, ayúdenle a Christian. Ok. Voy a agrandarle un poquito más de esto para que podamos ver. Y si recuerdan, la clase anterior aprendí a decir dónde está alguien. Y te voy a preguntar, Christian. Where is David? David is in class. Ok. ¿Cómo te diste cuenta? Por la foto, ¿verdad? Entonces, David is in class. Very good. Ahora, vamos al segundo ejercicio y te voy a hacer una pregunta relacionando a Connie y a Dan. Y te voy a preguntar, where are Connie and Dan? They are at home. Oh, very good. They are at home. Dime una cosa, ¿tengo que volver a repetir they are o solo le pongo are? En el ejemplo que vemos ahí. Y solo are. Exacto. Ya no necesito el they porque ya tengo aquí este pronombre. Ya tengo, perdón, este sujeto. Connie and Dan. Y como vimos la clase del día de hoy, el they me ayudaría a reemplazar eso. Ok. So, Connie and Dan are at home. Y vamos con el último. Vamos a preguntar de Sue and Minji. A ver si le preguntamos un poquito esto. Ahí lo tenemos. Ok. Where are Sue and Minji? Sue and Minji are in the library. Are in the library. Library. Perfect. They are in the library. Ok. Good job. Ahora, practiquemos lo que aprendimos el día de hoy. Ok. Te voy a hacer una pregunta y me dices sí o me dices no. ¿Cómo hemos aprendido? Ok. Ok, Christian. Is David at home? No, he's not. Perfect. Ahora voy a hacerte una pregunta. Is David in class? Yes, he is. Oh, good job. Vamos con el segundo ejercicio. Are Connie and Dan in class? No, they are not. Are Connie and Dan at home? Yes, they are. Good job. Vamos con el último. Are Sue and Minji in the cafeteria? No, they are not. Are Sue and Minji in the library? Yes, they are. Ok. Vamos a reforzar esto con el siguiente ejercicio. Y seguimos hablando pues de David, de Connie, Dan, de Sue y Minji. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es muy fácil, Christian. Lo único que tenemos que completar aquí es las preguntas con el verbo to be. Recuerda, si estoy hablando de una persona, ¿cuál verbo utilizaba? Is. Is. Si estoy hablando de dos personas o más. Are. Ok. La primera pues ya la tenemos hecha. Dice, is David sick? La segunda, ¿cómo iría? Is. Dan in class. Is. Dan in class. ¿Cómo me dices que sí? Yes, he is. ¿Y cómo dirías no? No, he is not. Perfect. Vamos con el número tres. ¿Cómo queda la respuesta? Are Connie and Dan at home? Ok. Are Connie and Dan at home. ¿Cómo me dirías que sí? Yes, they are. Y no. No, they are not. Perfect. Ahora vamos a ver qué tal si hacemos la segunda parte, esta parte de aquí. A ver, agrandémosle un poquito. Ok. ¿Con qué verbo empiezo la pregunta? Is. A ver, ¿por qué is? Porque estamos hablando de una sola persona. En este caso, Minji, ¿no es cierto? Que me supongo que debe ser una chica. Entonces, is Minji at work? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Yes. She is. ¿Y si la forma negativa, cómo quedaría? No, she is not. Perfect. Vamos con el otro ejemplo. ¿Cómo le completa la pregunta? Is Sue at the library. Is Sue at the library. ¿Cómo dirías que sí? Yes, she is. ¿Y cómo dirías que no? No, she is not. Perfect. ¿Y el último ejercicio? Are Sue and Minji in class. Are. Are Sue and Minji in class. ¿Cómo dirías que sí? Yes, they are. ¿Y qué no? No, they are not. Perfect. Good job. Good job, Christian. Very good job. Ahora, ¿qué te parece si antes de finalizar el programa, nos vamos a un pequeño resumen, ok? Vamos a ver en la siguiente diapositiva el resumen de la clase del día de hoy, que ha estado fácil, ¿verdad? Very easy, ok. Vamos a ver a continuación el resumen. Ok, y ahí lo tenemos. Observa las letras que están en amarillo. Esa es la clave para entender, pues, la clase del día de hoy. Es utilizo cuando voy a hablar de una sola persona. En el primer ejemplo, ¿Es Pablo at the library? ¿O es he at home? Estoy hablando de una sola persona. Sea hombre o sea mujer. Ana es singular. Entonces, digo, ¿Es Ana at work? ¿Es she on vacation? Estoy hablando de una sola persona. Cuando voy a hablar de dos personas o más, pues, tengo que utilizar are. Are Sue and Katie in class? Are they at home? Entonces, vamos a hacer la práctica, ok? Yo te hago las preguntas y tú me respondes. Ok, vamos, Christian. ¿Es Pablo at the library? Sí, he is. ¿Es he at home? No, he is not. Perfect. ¿Es Ana at work? Sí, she is. ¿Es she on vacation? No, she is not. Perfect. ¿Are Sue and Katie in class? Yes, they are. Are they at home? No, they are not. Perfect. Easy, right? Super easy. Muy fácil, muy fácil. Ha estado la clase del día de hoy, que tiene que ver con el uso del verbo to be, en singular y en plural. Pues, bueno, si ustedes se perdieron alguno de los programas que estamos realizando aquí en la Universidad Técnica del Norte, ¿dónde pueden dirigirse? Pues, en la dirección que ya vemos en pantalla, es en el canal en YouTube, en Internet. Pueden encontrarnos con todos los programas que estamos realizando aquí. Ahí lo tenemos, YouTube Talk UTV. Ustedes van, pues, al Internet, se meten a la página de YouTube y en la barrita de búsqueda, ustedes digitan Talk UTV, Talk UTV. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanos a talkutn at gmail dot com. Si tienen una pregunta, pues, a talkutn arroba gmail dot com. Y esa, pues, es la información en donde ustedes pueden encontrarnos, ver más programas, tienen alguna duda. Y en YouTube ustedes pueden repetirse el programa las veces que ustedes quieran si no entendieron una parte de la clase. Ahora, quiero darle las gracias, pues, a Christian por haber estado aquí y quiero, pues, despedirme con ustedes en inglés. Y Christian, ok, it was good to have you here and see you next class. Ok, Chris? See you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 Gracias.